Ya, en esta clase vamos a llevar la estimación de diferencia en diferencia, ¿no? Esto es lo que les decía, el tratamiento de modelos de impacto. Bien, se trata de lo siguiente, ¿qué tal si esto lo traducimos? Esta partecita, ¿quién quiere traducir? ¿Me da la clase? El método deif, un deif. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Vece? dice los experimentos naturales imitan los experimentos de control aleatorios los random y son útiles para evaluar son ampliamente utilizados para evaluar cambios de política para hacer evaluación de políticas económicas generalmente dice que hay un grupo de tratamiento que la muestra va a ser dividida en dos hay un grupo de tratamiento que se ve afectado por los cambios de política y hay otro grupo que se llama control que es similar pero que no se ve afectado por el cambio y hay otro grupo de control que es similar pero que no es afectado por ese cambio de política esta situación puede ser ilustrada en la siguiente figura dice que el efecto de tratamiento el efecto de tratamiento está medido en esta en este segmento ya cd entonces miren acá está un grupo de a ver este es before y after no pues hay dos momentos en el tiempo esto es el tiempo la línea de tiempo antes y después ya entonces el grupo de control donde no se ha hecho nada es el el grupo donde no se está afectando con cierta política dice que ha crecido estaba en ese nivel este y este y es la variable modelada ¿no? entonces antes el grupo de control estaba en este punto y después ha llegado a este punto de la política ¿no? pero no se ha hecho ningún efecto no es el grupo de control se llama ¿no? mientras que el el grupo de tratamiento el grupo de tratamiento hubiera tenido esta misma tendencia estaba en el punto B hubiera tenido la misma tendencia del grupo de control si no afectaba a la política pero si se hace el tratamiento entonces está cambiando está subiendo si quiere ¿no? y esta diferencia entre lo que hubiera sido sin tratamiento y con tratamiento se llama el efecto de 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 tratamiento ¿se entiende? entonces esto por ejemplo son a ver Bono Juancito Pinto ¿no? ¿cómo estaba la situación educativa antes y después del Bono Juancito Pinto? entonces estos serían los los de colegios particulares ¿no? los de colegios particulares no reciben Bono Juancito Pinto y los que los fiscales ¿qué pasaba? antes estaban en este nivel ahora este si no hubiera habido Bono Juancito Pinto hubieran estado en la misma tendencia de los otros hubieran estado en D pero se les ha aplicado el Bono Juancito Pinto entonces esto es este segmento sería lo que ha impactado el Bono ¿no? el Bono Juancito Pinto esa es la idea listo dice que el efecto de tratamiento es estimado ¿cómo? miren por la de la gráfica va a ser este delta estimado va a ser igual a esta C estimado menos estimado menos paréntesis menos B menos A estimado que va a ser el efecto del tratamiento después y el efecto del tratamiento el control después ahí veamos miren toda esta dimensión va a ser CE menos CD ¿no? CE menos BA esto toda esta longitud de este segmento C menos A vamos a restar de este B menos A si la longitud de este segmento le quitamos este segmento nos quedamos con CD ¿no? y este CD va a ser el delta estimado ¿ya? uno es el I barra después del tratamiento y el I control después del tratamiento ¿no? menos o sea este es este este es este y el otro va a ser este y este ¿no? bien donde Y denota los cambios ¿no? de las medias muestrales este estimador es llamado diferencia en diferencias ¿no? por esto justamente es una diferencia de diferencias ¿ya? en su abreviación dice D&D ¿no? el modelo D&D D&D o DIT dice ¿no? todos estos nombres tienen este tipo de de modelos para hacer la estimación del efecto de tratamiento entonces dice el estimador DIT diferencia en diferencias este puede ser calculado de manera eficiente usando una regresión simple dice bien básicamente este es el modelo miren este es el modelo ya la variable modelada y en este caso va a estar en función de un beta 1 más un beta 2 por el efecto del tratamiento beta 2 va a medir tratamiento beta 3 después y una combinación de TRIP y AFT ¿no? veamos AFTER T va a ser el indicador la variable indicador que va a ser igual a 1 si el periodo es el cambio de política el T2 ¿no? entonces acá más o menos pongan este es T2 y este es T1 antes y después ¿no? antes y después entonces memoria dicen T2 es AFT y T1 es antes ya New Jersey dice bueno un cachito espere 10 igual a 0 en otro periodo donde el el cambio de la política es igual a 1 para TRIAT y sucede lo mismo va a ser una variable indicador una variable ficticia que va a ser igual a 1 si el individuo y ha tenido el efecto ha sido está en el grupo de tratamiento ¿no? es igual a 0 si es 1 de control unos los que reciben y otros los que no los que no se llaman control y los que reciben la política se llaman tratamiento ahora hay 2 momentos hay momento antes y después ¿no? after después y before antes ¿no? esa es la idea ¿listo? entonces el ejemplo del libro maneja dice una base para este año en New Jersey donde se incrementó ¿no? se incrementó el salario mínimo el salario mínimo por hora por hora de 4.25 a 5.05 ¿no? en Estados Unidos se se hace esa política ¿no? es el salario por hora mientras que dice que el salario mínimo en Pensilvania se ha mantenido ¿no? estable o sea no ha tenido cambios en 4.25 por hora vamos a comparar el grupo control va a ser en este caso los que no reciben el cambio en Pensilvania y el grupo tratamiento va a ser en New Jersey ¿no? Carlton Kruger estos dos autores colectaron datos de 410 restaurantes de comida rápida ¿no? en New Jersey el grupo tratamiento ¿vean? New Jersey es el grupo de tratamiento y en Pensilvania también el grupo de control ¿no? esto es lo que es decir el before va a ser el periodo febrero del 92 y el after el periodo noviembre del 92 es el lapso en el cual se ha se ha hecho esa política del incremento salarial por hora en New Jersey usando estos datos se estima el efecto de tratamiento recent ¿no? comparando con el de New Jersey en el empleo de restaurantes de comida rápida en New Jersey hay que hacer entonces el efecto del tratamiento ¿no? para los que trabajan en restaurantes de comida rápida en ambas poblaciones listo entonces open abre ¿no? haremos la hay que abrir este nj min new jersey min 3 debe ser ¿no? min 3 abramos el estatus miremos vamos a hacer vamos a hacer un 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 de a ver ¿dónde está? apodoblita está está versión 15 ya ¿cómo se llama archivito? New Jersey ¿no? nj veamos NJMIN3 ahí está hagamos un des no está mi mi son de pantalla, voy a bajar mi son de pantalla y ya tiene 820 filas, 820 datos 14 variables bueno es del libro 14, es un interés miren ahí están las variables a ver este NJ que es son de según la lectura la traducción de que se trata cada fila va a ser dato de una de un empleado en un restaurante de comida rápida ya NJ entonces que dice, que como interpretan esto mejor es una variable ¿no? hola es una variable dicótoma donde se pertenece al grupo de tratamiento de New Jersey y entonces sería cero que no pertenece a New Jersey pertenece a Pensilvania muy bien pertenece a son dos dos tipos de trabajadores ¿no? es el de New Jersey y el de Pensilvania muy bien muy bien escucha no estoy no estoy viendo mis participantes donde están y ya a ver voy a ya continuaremos ¿no? D ¿quién quiere decir que es D? ¿qué es D? ¿qué es D? ¿qué es D? ¿qué es D? es que es variable dicótoma variable Dami o ficticia ¿por qué sigo la una? ¿qué es D? Vamos. Dice que va a ser igual a uno si NJ es after, después, ¿no? Después de el incremento del de la política, ¿no? La política que vamos a evaluar va a ser el incremento por hora trabajada, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, estamos ya se ha declarado, ¿no? En Bolivia, ¿qué se maneja? Es el salario mínimo. ¿Cuánto es el incremento? ¿Cuál ha sido la lo pactado? Porque el primero de mayo sale el decreto, ¿no? Que que dice cuánto es el incremento al salario mínimo, ¿no? Y al básico. Vamos. Este D es la clave, ¿no? Esa D va a ser la variable la variable que va a medir el efecto del tratamiento, ¿ya? No, no esta, sino la, el coeficiente que va a acompañar. Este DNJ es la variable de interacción entre NJ y D. Algo así como una multiplicación va a ser, ¿no? La interacción. El FTE. ¿Qué significa esta variable? Full time. FTE, ¿no? De full time equivalent employees. Empleo de tiempo completo, ¿no? ¿O no? El beca. Sí, licenciado. Sí, licenciado. El beca. Uno trabaja en Burger King. En Burger King. La clave nacional, ¿no? KFC, si trabaja en en polios en Tachi, en Chicken. Si trabaja en Roy, si trabaja en Wendy, debe ser esto, ¿no? En nuestro caso, ¿qué sería? Nuestro caso sería polios Copacabana, ¿no? Polios Copacabana. Polios Pajajá, no sé qué polios grandes, o sea, grandes, ¿no? Porque me imagino que ellos, por ejemplo, les pagan, pues, salario mínimo pagan polios Copacabana. Burger King también, ¿no? Burger King hay. Que en Tachi no hay, ¿no? KFC no hay en La Paz. En Santa Cruz no hay, ¿no? Ya. Entonces, este... Y así una serie de compañías, ¿no? Y hay unas variables de, obviamente, de... No, hasta aquí son... Todos estos deben ser... Por, este, comida rápida de Estados Unidos. Esta otra, Central J. ¿Qué es Central J? Suburbios. Son variables, este, regionales, ¿no? O de... De urbano, urbano, centro, ¿no? De la ciudad, ¿no? Centro de la ciudad, o son suburbios, ¿no? Los periferios. Y DEMP. DEMP va a ser el cambio en el full time employment. El cambio que es el DEMP va a ser la variable que va a mostrar el cambio, ¿no? En el empleo. A ver, veamos la base. Miren. Una vez... No, esta no es la base, ¿no? La base está acá. Esta es la base. Rob. Ahí está. ¿Pueden hacer una interpretación? A ver este, este, este registro. El registro 5. ¿Quién quiere interpretar ese síntoma? Ese es el registro. Uy, a mí. ¿Cómo está? Es por el software, no por el botón que hay que cambiar de software, ¿no? Me voy a conseguir uno más. Y a ver. ¿Qué sería este? El registro 5. El registro 5 es una persona que es de New Jersey, ¿o no? Sí. Sí, sí, ya. New Jersey. ¿Qué significa D? Cero, dice su D. Su DNJ, cero. Este dice que es 21.5. ¿Qué significa? Después todos son... Ah, es un trabajador de... de becas, ¿no? El tiempo completo, creo que le decía. De tiempo completo, exacto, sí. Los... su... su salario por... A ver, FT, veremos de nuevo. FT. Sí. Debe ser lo que gana full time. En el día, pero no. En el día. ¿Ya? En el día. Esto debe ser multiplicado por 8, por 10, no sé. El salario mínimo, ¿no? hora, la hora, la hora trabajada por... Listo. Y este... Y todos son dicotómicas, a excepción de la última, ¿no? Miren. Negativos hay. Este... Dem. Este Dem, ¿qué va a ser? Miren, positivos, negativos. No sé. ¿Quién quiere interpretar? Es el Dem. Dem es... Cambios. En el full time employment. Al cambio, dice. ¿Ya? Va a ser entonces, este... Positivo o negativo. Y después las otras son variables de región, ¿no? A ver, sigamos. Bueno, vamos a entender en el camino. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Dice... Para las variables de interés. A ver, esto, ¿quién quiere traducir? ¿Quién me ayuda a traducir? ¿Quién me ayuda a traducir? Franquicias, franquicias, ¿no? Dice, el empleo equivalente a tiempo completo. Entonces, aparte, es empleo equivalente a tiempo completo. Y dice... No se observa para todas las franquicias. Quiere decir que hay datos missing. ¿No? Por lo que faltan algunos valores. Dato missing, se llama, ¿ya? Veamos esto. El FTE, FET. Dice que no hay datos. ¿Eso cómo podemos ver? Miren, aquí vamos a ver. Ah, aquí está. Recuerden que este FTE 794. Haremos a ver. Summarize, ¿no? Sum... Para todos. Entonces... Miren... La base dice que tiene 820 filas. 820 filas. Pero, ¿esta? No. ¿Debido a qué es? Debido a que ahí faltan datos, ¿no? Cuando... ¿Cuántos datos faltarían? Faltarían, a ver. 26 datos, ¿no? 26 datos. Que son missing. ¿Ya? Y también para DEMF. Que son 768. Pero después están todos, ¿no? Miren el promedio. Todo se puede. Dice que el salario... ¿Cómo es? El empleo equivalente a tiempo completo. Más o menos está por una media de... 21. Dólares, ¿no? Con esta desviación estándar... Con esta desviación estándar... El mínimo dice que es 0. Y el máximo es 85. Por día, ¿no? 25 dólares por día. Y ya. Sí. Por día, es lo fuerte, ¿no? 85 dólares. No, está bien, ¿no? En 10 días, 850. En 20 días, 1.600, 1.700 dólares, ¿no? Un empleado de... De estas... De comida rápida. Bueno, en esa época también, ¿no? Ya. Entonces, el resto son dicotómicas. Esto quiere decir que... El 19% de los trabajadores de la encuesta... Están en KFC. El 24% en Royce. Muy asesoradamente. Este... Este DEMP hay que... ¿No? Este DEMP también son 768. Hay missings. Pero su promedio es negativo. Miren, negativo. Pues... Y... El mínimo es menos 41 y el máximo es 34. ¿Ya? Esta FTE, vamos a ver. ¿No? Los cambios en el salario, ¿no? Después de la política. FTE es la clave. ¿Ya? Acá ha hecho Summarize de estas cuatro variables. La NJD, ¿no? Y la FTE. Bien. Ahora... Estamos viendo ahora qué sería esto. ¿Haremos? Este Visor creo que lo hemos hecho con ustedes, ¿no? Ya. ¿Saben qué hace este comando? Este comando primero ordena por NJ y después por D, por estas dos variables. Y luego saca un Summarize para los distintos valores de NJ y D. ¿Listo? Haremos la prueba. Podemos hacer esto. Voy a ordenar la tabla, la base. El Dataset, miren. El Dataset. Lo voy a llevar a Startup. Control-B y Enter. Ahí está salida, ¿no? Lo importante es interpretar. ¿Quién quiere interpretar? Es otro comando poderoso, ¿no? Poderoso. ¿En qué sentido? En que me imagínense hacer esto en Excel es totalmente tedioso. Estamos sacando estadísticas descriptivas. Estadísticas descriptivas de esta variable. ¿Qué es? Que es el equivalente a un empleo completo, ¿no? Un full time. A un día completo. Quieres decir, ¿no? ¿Cuánto es el ingreso de un día de esos trabajadores? Entonces, vean. ¿Qué significa esto? NJ de 0. ¿Quién me dice? Licenciado, tal vez no estoy equivocada, pero NJ igual a 0 quiere decir que no pertenece a New Jersey. Ya. Y de que no ha sido parte del grupo de tratamiento. No sé si estoy en lo correcto. Muy bien, Maribel. Está bien, estás bien. Sí. Esto quiere decir que es una persona del grupo control. ¿Se acuerdan? El control son los que no reciben el incremento, el efecto de la política. No, no es efecto. Hay un grupo. El grupo control son los que no reciben la política pública. En este caso, el incremento, ¿ya? En nuestro caso, por ejemplo, no hay, ¿no? Hay el sector privado. No reciben, no reciben. ¿Cuál es un saludo a la bandera? El incremento al salario mínimo. ¿Ya? ¿Quiénes están beneficiados del salario mínimo van a ser los empleados públicos, los funcionarios públicos? Nosotros también, pero los docentes. Ya. Entonces, es una persona que está en el grupo de tratamiento, no de control. Es una persona de Filadelfia. Y no ha recibido. Y dice que son 77. Miren su FT23. Con esta desviación estándar, el mínimo de este grupo, de estos 77, el mínimo es 75, 75. ¿Este qué sería? Sería aquella persona que no pertenece a New Jersey y sí has formado parte del grupo de tratamiento. Exactamente. Muy bien. Sí. Pero miren, 21, ¿no? Un poquito más bajo. Y este, este sí es de New Jersey, pero no ha recibido, ¿no? No ha recibido. Y finalmente, este 21.02 son los que han, son de New Jersey. Este NJ, son los, NJ1, son los, el grupo, el grupo tratamiento. Cero es que ha, que ha recibido, que no ha recibido y de uno que sí. Y miren esto, los que han recibido son los más, ¿no? No, ni tanto. ¿Dónde está? Estoy viendo esto, ¿no? Ya. Entonces, no se olviden, si quieren sacar estadísticas descriptivas para distintos valores de variables, utilicen el comando by sort. Muy poderoso, ¿no? Para hacer este, estadística rápida, ¿no? Bien. Vamos. Ya. ¿Es que continuamos? Primero, el libro. Vamos, el libro. Vamos. 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 Miren, entonces, usando una aproximación de regresión para calcular un, un, un Lincoln. Hacemos el, el modelo, este modelo, vean el modelo, ¿qué modelo estamos haciendo? La variable dependiente es este salario, el equivalente a un salario complejo, ¿qué se llama? La FTE, ¿no? La FTE. No necesitan que la mueble. ¿Qué es la FTE? Aquí me dice que es exactamente su nombre. La FTE. Full time equivalent employees. Equivalento al empleo completo, ¿no? Tiempo completo. Claro, lo que pasa es que también son, son trabajadores de tiempo parcial, ¿no? Estamos hablando de, ¿qué se llama? Si trabajan en estas, estas, restaurantes de comida rápida, este, no trabajan de 8 a 12, de 2 al 6, ¿no? Ya. ¿Qué más? Miren, entonces, este FTE es la, la variable dependiente, la variable Y. Esta es, pertenece a, si es de New Jersey, si, si ha recibido el tratamiento y un efecto, un DNJ que es el efecto combinado, ¿no? El, 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 el D barra baja es el, este es DNJ, interacción, la variable de interacción. Bien. Hagamos. Hagamos este modelito. Nosotros, hemos hecho esto, hemos hecho esto, hemos hecho esto también, y hemos hecho esto. Hagamos, miren. Ahí está. Ahí está. La variable FTE, miren, entonces, ¿qué está pasando? Negativo, ¿no? El D también es negativo. La interacción es positiva. Pero, uy, miren, acá hay una, algo interesante. Pivalos. Estos pivalos están, están diciendo, no son significativas estas variables. La única que es significativa es si pertenece o no a New Jersey, ¿no? El grupo, el grupo tratamiento es significativo, dice. Después de lo de esto, no. ¿Listo? ¿Qué más está haciendo, a ver, Miguel? Vamos a hacer lo siguiente. El libro. Estiméis sordid. ¿Qué más está haciendo, a ver, en la ventana de salida, no está haciendo nada? Pero, ¿se acuerdan, a la última clase? ¿Qué es este? Estimate sordid. Está almacenando, está grabando, los coeficientes de este modelo. Este es un modelo, ¿no? Los coeficientes de este modelo, esa tabla que ahorita hemos visto, están siendo guardados en div. Este modelo es el modelo de diferencias. Diferencias en diferencias. El div and div se llama, ¿no? Listo, está grabando nomás, no está haciendo nada. Ahora, a ver, listo, haremos. Ya hemos hecho, ¿no? Y lo mismo tiene que ser, ¿no? Sí. Y lo mismo tiene que ser. A ver. ¿Cómo se traduce esto? Vamos a usar un link, ¿se acuerdan? Un link. Dice, la media, ¿no? Diablo, HFT, en New Jersey, después de los cambios de política, es, dice. Entonces, está medido en este, en este combinación ideal de parámetros, ¿no? La constante más NJ. Está haciendo referencia a esto. Acá. Tratamiento, after, este sería, ¿no? El B3. Tiene que ser el B1 más, el, antes del tratamiento o después. Right y after, ¿no? A ver, veamos. Mejor. El tratamiento, ¿no? Es mejor. Listo, entonces, el coeficiente. Venga. Más la constante, por ejemplo, ¿no? Más la constante. Es significativo, dice. Y al 95% de confianza, este valor oscila entre esto y esto, ¿no? Eso quiere decir. De manera parecida, vamos a hacer el link. Aumentando ahora la constante, más NJ, más D, más DNJ, y las diferencias, ¿no? Las diferencias. Las diferencias. 21, 21,02. Y este otro, que sería, este es el de diferencia en diferencia, ¿no? Este último. Este 2,75 es la diferencia. Miren. Este, nada más. nada más. Pregunta, ¿se entiende? Este es no significativo, miren. No es significativo. Cuando hacemos una. Un modelo aquí, ¿qué estamos haciendo? A ver. Este es el, el DIF. El DIF. ¿No hay? Esta operación dice. ¿Sí? ¿Tienen alguna cosa? Adelante, Ronaldo. En este último comando que ejecutó, ¿qué es lo que se está intentando hacer? ¿Qué es lo que se está haciendo? Por favor. Se está, se está estimando todas las combinaciones lineales, hasta llegar al, al DIF and DIF. Miren, este es el, el objetivo. El objetivo es estimar esta, este, este, este delta, este delta, estimado, es la diferencia de diferencias. Por eso se llama DIF and DIF, ¿no? ¿Qué estamos sacando? Miren, este es el, este estimado menos el E estimado. Estamos diciendo, C con E. Esta diferencia, estamos estimando esta diferencia, y lo estamos quitando a este, a este, a este, a este segmento, le estamos quitando esta otra diferencia. Si a este segmento, le quitamos este segmento, en realidad está acá, nos quedamos con este, el efecto de tratamiento. en, 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 este estimado, es el, el promedio del efecto, del tratamiento, de la variable de tratamiento, es after, después. Y este es el promedio, después del control, menos, el promedio del tratamiento, antes, menos, entre paréntesis, no hay menos, pues la diferencia, menos el, control, después. Acá. Acá hay dos tiempos, ¿no? El before y el after. Acá está, este A, es el, control, before, antes, y el E, es el, el control, after, después. el B, es el tratamiento, y el D, es el, el D, es el, el C, el C, es el, el tratamiento, después, de la política, ¿no? Este es la, este segmento, la clave, ¿no? y este es el, el D, es el, el tratamiento, después de la política, pero este es el, el que no se observa, el no observable, miren, el tratamiento, es el, es el contrafactual, van a ver, que se llama también, este es el contrafactual, es el, ¿qué, qué hubiera pasado si la política no se hubiera, no hubiera, no se hubiera dado la política? Entonces, el comportamiento del grupo de tratamiento hubiera tenido este, igual que el control, ¿no? Miren, es paralelo, el incremento, si quieren, es, este, parecido, en la, la pendiente de este segmento, es lo mismo de esta pendiente, pero, supuestamente, el, la política, ha tenido este cambio, y este cambio, es el efecto de tratamiento. Entonces, ahora lo que estamos haciendo, es lo siguiente, el modelo, el modelo es este, ahora acá, ok, este es el modelo, ¿verdad? El modelo es la variable Y, en este caso la FTE, ¿no? ¿Qué se llama? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es el FTE? El, el equivalente al empleo completo. El, el suelo completo, ¿no? El, el equivalente al empleo completo, de un día debe ser, ¿no? Porque estamos hablando de, de, del día. y ya. Entonces, miren, acá está, beta 2, va, va a medir, estos, ¿cuál sería este beta 2? A ver, el beta 2 va a ser, el efecto, este, este beta 2 va a ser este, el efecto, este, este, este es el, el gama, ¿no? Ah, no, este, este, este gama es el, el de la interacción, de la interacción. Este va a ser el, el efecto del, de pertenecer al grupo o no, y este va a ser el, el de pertenecer al grupo, eh, después, ¿no? Entonces, operacionalizando, este modelo, este modelo, es igual, lo pondremos acá, miren, así lo vamos a hacer. Ahí está. Este modelo, lo estamos operacionalizando con este. Ahora sí. Miren, entonces, ¿cómo sería? Este no. La variable y, en este caso, es el equivalente al tiempo completo, el empleo de tiempo completo. ¿Este NJ qué es? Una persona trabaja en el grupo de tratamiento, ¿no? Este es dicotómico, este es variable factor. Este sí pertenece a New Jersey o no. este es. El di va a ser, el de va a ser este, el AFT. después. Y este de J. Este hay que ver. El último, ¿no? Entonces, miren, acá lo pongo. El delta, ¿no? Ahora se va a hacer la prueba primero con esto, después con esto, después con esto. Miren. Ya, lo que está haciendo acá es, este, grabar, ¿no? Con este nombre, los resultados del, el modelo. Lo que está acá. Ahora vamos a hacer el promedio del FTE para el grupo tratamiento New Jersey, before y politiche, después de los cambios de portugués, Entonces, miren, primero se puede medir con este. Aparece la constante, Lincoln, es el comando de Stata que hace la estimación de la combinación lineal. Entonces, aquí está haciendo la constante más NJ. Después está haciendo la constante más NJ, más D, más la interacción. después las diferencias, miren, acá son las diferencias. Para este primero, sale esto. ¿Ya? La combinación lineal de la constante más el tratamiento, es 2043. Pueden sumar, si quieren, miren, debe ser la suma de la constante más esto. ¿Cuánto sale? 23 menos 289. ¿Está listo? Déjenlo probar los calculadores. Sí, les he quedado, sale. ¿No? 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 Ahora, están haciendo Lincoln, NJ más D más NJ. Y está de 21. Entonces, ahora sumen, sumen los coeficientes de la constante más NJ más D, la interacción. Entonces, va a salir 21, 16. Para, para este, no, para este. 21, para este. Es decir, sumen, sumen este, más este, más este, y más este. No se lo van a compensar, ¿no? y ya. Y el efecto del tratamiento dicen que va a ser la diferencia de diferencia. Ahora vamos a ver. Y finalmente, este otro. Este otro, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasa con la combinación lineal? ¿Esta cuál es? Miren, esta combinación lineal es esta última. ¿No? Esta está entrando acá. Menos la constante más, menos, este es el modelo, este último, que es el modelo de diferencia en diferencias. 2, 7, dice que es. Pero no es significativo. ¿Qué significa esto entonces? El efecto de política no ha sido, no ha tenido el impacto que se ha esperado. No ha habido incrementos. ¿Se entiende? No ha habido incrementos. No podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Qué eso quiere decir? ¿Por qué este otro ya son otros modelos? Preguntas. A ver, sacaremos los, este coeficiente va a ser el el dif and dif. ¿Podemos sacar el, la diferencia de medias? También. A ver, miren. Vamos a hacer lo siguiente. este, este gráfico es clave para entender. ¿Ya? En este gráfico muestra, describe el modelo de impacto. ¿Ya? El modelo de impacto. ¿Cómo medimos esto? el promedio antes y después veamos del grupo de rol, ¿no? A ver, hagamos, lo que quiero llegar es lo siguiente, miren, tenemos este. Saquen las diferencias. Estos son los, el grupo de control y los que no han recibido la política. A ver, saquen la diferencia entre los que han recibido, los que están en el grupo tratamiento y han recibido la política, es decir, estos. Entonces, saquen la diferencia entre este y este. Pegar en su calculadora. Me sale 2.3 2.3 Sí, 2.30374 y a 2.373 Entonces, veamos este otro. ¿Está bien? ¿Está bien? Este es el modelo, el dif and dif. Este es el coeficiente, este es el, el, omega, no, delta, estimado. Pero ese delta estimado dice, dice que, a ver acá. Ahí está. ¿Está bien? Voy a testear este delta este cero. Voy a hacer así, es igual a cero versus la alternativa que este delta es distinto de cero. Entonces, el estimado de esto es 2.753, ¿no? Ya. El estimado. Entonces, a un nivel de significancia de cero punto cero cinco, ¿qué significa? Significa que el valor p no va a ser menor, ¿no? Entonces, el, el valor, el pívalu, el pívalu es menor a alfa. Entonces, se preguntan, el pívalu es cero diez. Es menor a cero punto cero cinco. La respuesta no, falso. No, falso. Si eso no se da, ¿qué quiere decir? No podemos rechazar a cero. No podemos rechazar a cero, ¿qué quiere decir? Entonces, nos quedamos con a cero, aceptamos a cero. Aceptamos a cero. Y si aceptamos a cero, nos quedamos con esto. Ah, si bien, entonces, hay una aparente diferencia en los, en el incremento de ingresos de dos dólares más o menos. Pero ese incremento no es significativamente distinto de cero. Entonces, como no podemos rechazar la hipótesis nula, este, este quiere decir entonces, ya lo mismo, esto, esto debería ser así, ¿no? No es distinto. Así es, ¿no? Ya. Pero igual, si el delta sale esto, si el, si el pívalo es mayor a cero punto cero cinco, no podemos rechazar la hipótesis nula. Por tanto, entonces, este, acá se está definiendo la política, ¿no? Esta hipótesis, ¿qué dice? El efecto de política es nulo. No, no hay, este sí, si hubiéramos rechazado la hipótesis nula, este quiere decir entonces, que si la política ha tenido efecto, ha tenido impacto, porque ese coeficiente es distinto de cero. Otra forma de ver es el intervalo de confianza, ese intervalo de confianza, ¿qué está diciendo el IC? ¿Qué está diciendo el IC? Dice que este coeficiente, el omega, está desde menos cero punto cero, no, cero punto cincuenta y seis hasta seis punto cero seis. ¿El cero pertenece al IC? Sí, pertenece al IC. Por tanto, entonces, este coeficiente puede ser cero. ¿Se ubica? ¿Saben más o menos qué está pasando? Noto fuertes deficiencias de los estudiantes en octavo semestre de de eficiencias en conocimiento, no sé, conocimiento, know-how de estudiantes en economía de este capítulo estadístico. ¿Qué materia se lleva? ¿En qué materia se lleva palabras de hipótesis? Inferencia. Inferencia. Inferencia, inferencia. Noto en mis clases, no solamente con ustedes, sino en general, que tienen serios serios puntos débiles, no han entendido bien el capítulo de pruebas de hipótesis cuando han llevado estadística diferenciada. Ya, entonces, hay que repasar pruebas de hipótesis. Creo que voy a dar un curso, así, voy a hacer un bootcamp de estadística inferencial, desde descriptiva sería, ¿no? Interesante. Descriptiva creo que es también, porque se nota cuando cuando hacemos el summarize, ¿no? Summarize ya, probabilidades también, el razonamiento probabilístico es clave, pero serios, serios, estos, pruebas de hipótesis. bien, ¿con quién han llevado juntas? Tengo mucha impresión, ¿no? Pero no sé quién quieren, más o menos, como pueden decir. ¿Qué profesor? Rolando, ¿con qué profesor has aprobado inferencia? Yo aprobé con el licenciado Marcelo Aguirre. Marcelo Aguirre, colega Marcelo. ¿Otros? Yo con el licenciado Marcelo Aguirre, aprobado licenciado. Ah, no, 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 no. Era también mi profesor. Licenciado, sí. En esta última salida que nos muestra, quería comentar que también hay otra forma de saber si una, el coeficiente es significante o no, es con el T. Si el T en valor absoluto es mayor que 2, entonces podemos decir que es significativo. Si es menor, no. Ah, ya. Sí, sí, otra forma, ¿no? Es pero comparando con el valor de tablas, ¿no? Directamente. De tablas, sí, sí, eso también, sí. Es un proxy, pero, un proxy, ¿no? Lo más importante es este, entender que es el P-Value. El P-Value es el mínimo nivel de significancia con el que se va a rechazar la hipótesis nula. Entonces, si esta, y es una probabilidad, la probabilidad de cometer el error de tipo 1, la probabilidad de cometer el error de tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Es el error de tipo 1. Y acá está diciendo que un P-Value arriba de 5%, 10% en este caso, ¿no? Porque esto es 10%. Quiere decir que estaríamos cometiendo un alto, un alto, una alta probabilidad de cometer el error de tipo 2 cuando la hipótesis nula es verdadera. ¿Ya? Por eso nos estamos quedando con esto no más. es decir, los datos nos sugieren, nos sugieren a quedarnos con la hipótesis nula. A quedarnos con la hipótesis. No podemos, por eso se dice acá, no podemos rechazar la hipótesis nula. No hay una evidencia contundente de que, de que este, este delta sea cero. ¡Ay, caramba! Sea mayor que cero. No hay una evidencia. Evidentemente, el delta estimado es 2,7. Pero ese 2,7 estadísticamente por la variabilidad es cero. Esto está diciendo, mire, el intervalo de confianza lo ratifica. Si el intervalo de confianza, el límite inferior del intervalo de confianza es negativo y su límite superior es positivo, quiere decir que el cero está ahí. Y si el cero está ahí, quiere decir entonces que el coeficiente, hay la posibilidad de que el coeficiente sea cero. ¿Ya? Otra forma es justamente, El valor de tablas es referente para N grandes. Bueno, en este caso es mayor a 30, sí. Se hace con 2, ¿no? Si el estadístico de prueba es un número menor a 2, no se rechaza la hipótesis nula. Otro criterio también es, ¿no? Sí. Está bien. Pero en este caso, vean, Lo importante es, este, en este tipo de modelos, explicar esto. Hay que explicar esto. Dice que, ¿se entiende esto? dos momentos en el tiempo, un antes y un después. Dos grupos de análisis, un no control y el otro tratamiento, ¿no? y una política, una política económica. Queremos saber, sí. Una consultita, ¿esta es una representación esquemática o este tipo de modelos siempre se tratan de rectas y este tipo de desplazamientos son así? Ah, sí, ese es el esquema nomás, ese esquema nomás, ¿no? Porque aquí hay una, una sugerencia de incremento, ¿no? de incremento. Por ejemplo, si estamos hablando de la, de la tasa de abandono de los alumnos antes y después de, del bono Juancito Pinto, debería ser, entonces, si esto es la tasa, sí, es la tasa de, de abandono, más bien, abajo debería ser, ¿no? El efecto de la política debería ser abajo. ¿Por qué? Porque el, el efecto del bono Juancito Pinto es que, el estudiante ha sido incentivado para no abandonar el colegio, se ubican para que no, antes la política ya había harto, una tasa de abandono altísima. Entonces, el bono Juancito Pinto lo que se ha hecho es medir ya también hacia abajo, entonces, el esquema es, es, es referente, ¿no? El esquema es referente, hacia abajo debería ser, ¿no? Este es un, una política donde hay un incremento, hay un incremento de, este, del bienestar, ¿no? Del bienestar de los agentes económicos, ¿no? Entonces, este grupo, el grupo de control es el que no recibe el efecto de política. El, el tratamiento, sí, el tratamiento, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, el bono Juancito Pinto, estos son los colegios particulares, ¿ya? Y, el tratamiento sería los colegios de, colegios fiscales, ¿por qué? Porque el bono Juancito Pinto reciben estudiantes del colegio fiscal, ¿no? ¿Qué más? Entonces, este es un comportamiento histórico. Este, 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 esta línea punteada es el contrafactual, ¿cuál se llama? Que es no observable. ¿Qué hubiera pasado si, si, si el efecto de política, este, no se hubiera dado, no se hubiera dado el bono Juancito Pinto, entonces, el comportamiento de este grupo de tratamiento que supuestamente se les aplicaría, hubiera tenido este comportamiento parecido al de control, ¿no? Y este es, y este no observable. Hay un estudio bien interesante de, ¿de cuáles? Rómulo Chumacero, no sé si han oído hablar del boliviano Rómulo Chumacero, econometrista capísimo, que es, creo que es director del Instituto de Investigaciones en la Universidad de Chile. Ah, modelo de, que decía, el efecto de la, de la política del, 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 de todo el, de todo el periodo de Evo, de Evo. De hecho, es una estimación mediante modelos más sofisticados de, de, ¿qué se llama? De, del contrafactual. Y ha dicho que, con data, con modelos, ha dicho que, que si no, si no hubiera, este, implementado esas, esas políticas, el contrafactual, hubiera, hubiera sido lo mismo el efecto de la política del Evo Morales, de nuestro gobierno Evo Morales, los catorce años, que este, bueno, los que ha estado, no hubiera, no hubiera impactado, dice, no hubiera hecho un impacto, es decir, se ha gastado en vano más o menos toda la inversión fuerte que se ha hecho, se ha hecho en vano, ¿por qué? Porque el comportamiento después del efecto de la política es este, dice, no se ha alejado del contrafactual. Léanlo, eso se ha presentado el año pasado, el anteaño pasado. Claro, porque se necesita también bastante información, ya son modelos de modelos para hacer eso, ¿no? Pero, parece interesante en el sentido, ahora hay otro también, este último, no sé si han oído, han visto las noticias, el, 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 el PISA, a ver, voy a mostrar, dan unos, unos resultados, para que no se, para no exponerme, miren esta noticia de ayer, ante ayer, les voy a mostrar, el Evo dice, perdón, estoy grabando, también no me voy a exponer, ¿saben qué chico, es, está, está fregada la, la situación de, miren, les voy a mostrar, ¿dónde está, el 2002? Miren esto, aunque ustedes, bueno, no son ustedes, miren, de ayer o de ayer, es esto, ¿saben qué chico, qué opinan? ¿saben qué, más o menos, esta prueba, la prueba PISA, es una prueba, de estándar internacional, ¿no? Evaluación internacional, de alumnos, la PISA, eh, ha habido problemas, el año pasado, el año pasado, ya es, el 2020, el ministro, el entonces ministro, del gobierno, golpista, ¿quién era? De educación, estoy hablando, ¿no? ¿Quién era su ministro de educación? De la Yanine Áñez. ¿Y Cárdenas? Cárdenas, no, Cárdenas. Sale un informe, de una prueba piloto, de una prueba piloto, piloto, O sea, no era oficial, de que se aplique esta prueba PISA, a los estudiantes en Bolivia. Los resultados eran catastróficos, muchachos. Estábamos, los resultados eran la mitad. Hemos llegado a los niveles de la mitad, del último país de Latinoamérica, que es, este, Guatemala, creo que es, o Puerto Rico, o Puerto Rico, ya, Haití debería ser, pero Haití no se somete, bien, 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 entonces, la, saben qué países no se someten a la prueba PISA, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Haití, no se someten a la prueba PISA, por política, etcétera, pero resulta que, en los gobiernos de San Luis, se aplica una prueba piloto, y el resultado, el último país, no estoy bien seguro, Guatemala, o Puerto Rico, es el último, se somete a PISA, y, los alumnos bolivianos, sacan la mitad, del último país, en Latinoamérica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, estamos tan mal, que sacamos en la mitad, del puntaje, del peor país de Latinoamérica, y que es esta prueba PISA, es la prueba, de matemáticas, de lenguaje, de lectura, lectura de comprensión, de lectura de comprensión, listo, entonces, voy a evaluar, y miren esta declaración, dos ministerios, el de economía, y el de planificación, están diciendo, que nos someteremos, así para mejorar la educación, pero ya han venido, Bolivia no se somete, a la prueba PISA, porque, porque los resultados, son catastróficos, matemáticas, especialmente, entonces, y el argumento, vean este argumento, este argumento dice, dice que, a través del Ministerio de Educación, el Evo dice, privatizar la educación, privatizar la educación, si nos sometemos a la prueba PISA, vamos a privatizar la educación, mentira, y ya, grosería, ya, grosería, ya les he dicho, después de la justicia, la justicia, la educación, es lo peor en Bolivia, listo, con eso terminaremos muchachos, este, ¿dónde está? No, no estoy, no aclarado, ya, entonces, esta es más o menos la ruta, en la ruta, lo que pasa es que estoy haciendo un trabajo, de, bien interesante para la OPSE, vamos a hacer un, un, una propuesta de un modelo de enseñanza, y aprendizaje de las matemáticas, bien interesante esta muchachos, bien, con, con tecnología, ¿saben cuál es el, el diagnóstico es? No nos sometemos, porque, los estudiantes, este, en Bolivia, la carrera más estudiada, es, eh, el derecho, abogado, pero más o menos estudios, dicen que, ¿por qué estudian derechos? Porque no tienen matemáticas, ¿sí? 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 La justicia es la que peor está en Bolivia? Entonces, más o menos, si, intercedemos, si planteamos políticas educacionales, a la parte matemática, entonces, podemos hacer un cambio, en el patrón de desarrollo, eso vamos a, estamos proponiendo, con una consultoría, vamos a atacar, raíces, reacciones, ¿sabes dónde, dónde está la falla? Así como detectado esta falla, muchachos. En niños, en niños, fracciones es la clave, la ruta de las fracciones, números decimales, y probabilidades. Entonces, hay software, miren, hay un software, les voy a mostrar. Belleza de software, creo que alguna vez se ha mostrado, no sé, pero ahora les voy a mostrar, no hay problema. Miren, muchachos, se ve, ¿no? Sí, licenciado. Miren, DudaMath, es de la generación, de Python, muchachos, es un aplicativo, que funciona en celular, no necesitas instalar, miren, hago un clic, quiero sumar, dos fracciones, a ver, voy a sumar, un quinto, más, qué sé yo, este, dos tercios, qué tal, dos tercios, esperamos que más, voy a sumar, más, dos, tercios, listo, ok, miren, esto no puede sumarse, no puede sumarse, ¿por qué? porque son fracciones no homogéneas, no tienen el mismo denominador, entonces, yo aplico aquí un clic, miren, qué bonito, al niño hay que decirle, no se puede sumar, porque la pizza, no está partida, en pedazos iguales, acá, este, este un quinto, es una pizza, que sea, un pedazo de cinco, ¿no? mientras que este dos tercios, son dos pedazos, pero de una pizza, que está particionada en tres, ¿no? una, dos, tres, este está en cinco, los denominadores, miren ahora, ¿qué pasa? si yo corto la pizza, de manera tal que, en pedazos iguales, pero sin cambiar la, el tamaño, este, por ejemplo, agarro, y multiplico, tres arriba, tres abajo, y al cinco, este cinco, que es el denominador del otro, igualito a dos, ¿listo? entonces he creado, fracciones equivalentes, se llaman esto, los mismos, bien, entonces esto lo voy a hacer así, esto lo voy a hacer así, y esto, son, un quinto, es igual a tres quinceavos, el dos tercios, es igual a diez quinceavos, son equivalentes, son fracciones equivalentes, por tanto esto se puede sumar, bien, si nosotros ponemos acá, estas dos fracciones, estos dos gráficos, son los mismos, pero con la diferencia de que, están partidos en, quince pedazos, y estos si se pueden sumar, miren, ¿qué tal, qué difícil, la respuesta es, un quinto más dos tercios, es trece quinceavos, quinceavos, han alucinado, de la OBS, el, el Observatorio Plurinacional, de Calidad Educativa, estos, pues, tienen los estudiantes, ahorita tienen, cuas, ¿qué son las cuas? son computadoras híbridas, que el Kipus, les da a cada estudiante, en el colegio fiscal, obviamente, con esto se puede transformar, con esto se puede enseñar, aritmética, álgebra, y hay otro más, Raspawel Mat, y esto es para más, ¿no? para geometría analítica, y más que ojebra, se puede revolucionar, se puede, se puede cambiar el patrón de desarrollo, ¿qué, qué vamos a incentivar? Generaciones van a aprender mejor matemáticas, y al aprender mejor matemáticas, van a escoger, carreras, del futuro, data science, inteligencia artificial, va a haber más, más ingenierías, más estudiantes de ingeniería, de ciencias, de informática, de economía, la facultad de ciencias económicas, financieras, está dentro de, de una categoría de carreras, que tienen harta matemática, ¿no? Matemática es clave, en el PCA, en el PCAB, entonces, vamos a cambiar, la estructura educacional, con un cambio, en las matemáticas, y así, con las matemáticas, nos vamos a someter a la prueba, ya no vamos a tener miedos, a la prueba PISA, porque en la prueba PISA, son preguntas de planteamiento, chicos, y ahí sí que, los estudiantes no pueden, resolver, no pueden plantear, problemas, resolver problemas, ¿no? y ahí está, están, las condiciones están, los estudiantes de fisicales, tienen computadoras, que el Estado les provee, son, son híbridas, ¿no? las, ¿han visto las CUA? CUA se llama, son tabletas, y computalápticos, al mismo tiempo, tienen lapicito, así como mi computadora, la tiene lápiz, pero bueno, mi computadora es otra, ¿no? Este, se puede cambiar, entonces vamos a hacer un, vamos a hacer un, un grupo igualito, así vamos a hacer un grupo de control, y un grupo de, de, tratamiento, a unos estudiantes, les vamos, les vamos a dejar nomás, cómo es, cómo, cómo les enseñan, fracciones, números decimales, cómo plantean reglas de tres, esas cositas, y a otro grupo, al grupo de control, les vamos a enseñar, esto, con, con, herramientas tecnológicas, hay otro más lindo, van a alucinar, van a alucinar con este video, voy a mostrar, yo puedo crear mi variable, miren, yo puedo crear una variable, una florcita, digamos, con verdecito, una florcita, junto a mi flor, bien feo, y voy a crear otra variable, miren, voy a crear otra variable, voy a crear una variable, que sea una estrellita, y miren, le voy a decir ahora, cuánto es, esta, la florcita, más la estrellita, y le voy a decir, al cuadrado, que es, ¿qué te voy a volar? ¿no lo puedo agrandar? si, 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 miren, miren, y así me agradezco, miren, he creado variables, ¿qué creen que va a ser esto el software? ¿estás repitiendo? no, me río, hago doble clic, y ya, miren, el cuadrado es la suma de un binomio, el binomio cuadrado perfecto, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero, con el segundo, más el cuadrado del segundo, esto es para hacer el, el razonamiento simbólico, con esto, más, más otros tipos de, se va, se va a volver una revolución, va a haber una revolución, miren este otro, más alucinante, este es como para ustedes, mi plato, este es el RAS problemático, RAS problemático, este por ejemplo, perdón, este por ejemplo puede manejar, y me dice, y me dice, ¿qué es el? ¿A qué se va? Diferencia de cuadrados, diferencia de cuadrados, ¿A qué se va? X más Y por X menos Y, Miren, Miren, ¿Verdad, no? Diferencia de cuadrados, ¿Qué tal? Este es el, este es el, miren, el bebé, GeoGebra, listo, con GeoGebra, se puede hacer todo, muchachos, todo, X, más 2Y, más 2Y2, No, pero es un gráfico, para ser GeoGebra, la línea, ya para, ya no, con esto, para los estudiantes de secundaria, se llama, GeoGebra, la línea, la ecuación de una recta, la ecuación de una parábola, este, límites derivadas, con SOFA se puede hacer, muchachos, así en Europa, así se hace, pero, con esas declaraciones, chachos, no, pues, medio, que un poco, sale de contexto, ¿no? ¿Cómo, cómo decir que, que si nos sometemos a la prueba PISA, pues, vamos a privatizar la, la educación, nada, señor, hay que apoyarlo más, imagínense, con eso, y eso sí puede, sentir, pero la cosa es, más o menos ahora, modelos, ¿no? ¿Cómo modelar? ¿Cómo, cómo modelar? Bueno, lo único que quieras es, hacer esto, esto se va a hacer, muchachos, esto voy a hacer, ¿dónde está mi límite? Se ha perdido mi límite, ah, está este, entonces, ¿qué va a pasar? vamos a hacer un grupo de colegios que van a seguir con la educación tradicional y este tratamiento le vamos a dar educación con software, con herramientas tecnológicas y vamos a ver el efecto del tratamiento, listo, con pruebas aleatorizadas, con pruebas aleatorizadas, con pruebas aleatorizadas, con pruebas aleatorizadas, ¿quién entiende bien la acción? Muchachos, ya me emocionado, muchachos, ya terminó la hora, este, pero más o menos esa es la idea, lean el resto, chicos, es más, lean esta parte de, bueno, ya saben interpretar, se puede concluir que no tenía efecto, ¿no? Por esto, por esto no tenía efecto, hagan la prueba, miren, acá vamos a hacer la prueba, y hay diferencias entre empleados de KFC, de Royce, de Wendy's, de otros, sí, con variables regionales, y de nuevo hagan la prueba esto, saquen, saquen este cuadro. Con el comando, esta tabla de estadísticas, de los modelos, diferencias, ¿no? De las ecuaciones de diferencia, diferencias, cuál modelo hay que tomar, ¿ya? Y listo, ahí termina este capítulo, ya estamos como para un segundo parcial, porque tenemos, el que viene es este, heterosedasticidad, heterosedasticidad es fácil, y fáciles, pero hay que entender bien esta parte, ¿ya? Listo, chicos, nos vemos, la siguiente clase, estudien, estén atentos a la, a la fecha del segundo parcial, voy a poner directamente en el grupo de WhatsApp, ah, les debo videos, por favor. Sí, esta noche, les voy a enviar al grupo de WhatsApp. Por favor, después del primer parcial, ya no nos pasó, por favor. Sí, 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 les debo varios videos. Hasta luego, chicos, hasta luego, el sábado. Hasta luego, licenciado. 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 Hasta luego, licenciado.